Muy buenos días, queridos estudiantes de la institución, Cristian Barnard, ya el aula de la institución de la Universidad de Primaria. Con ustedes, el profesor Julio Emilio Sánchez Vilga Yaui, realizar la clase del día de hoy ya terminando de darnos este viaje imaginario a través de los departamentos o regiones políticas. Así que vamos a iniciar nuestras clases haciéndoles recordar que tienen que lavarse las manos, que tienen que mantener limpio y desinfectado del lugar de trabajo y sobre todo que tienen que intervenir. Pero que esta intervención sea de forma ordenada. Si el alumno o alumna ya participó, también dejar que los demás lo hagan. Muy bien, queridos estudiantes, recuerden que geografía es parte de personal social donde desarrollamos competencias, capacidades y el propósito que nos reúne el día de hoy es conocer y representar de diversas maneras nuestro espacio geográfico, nuestro país, nuestro departamento, nuestras provincias y distritos. Muy bien, queridos estudiantes, habíamos repasado lo que es la División Política del Perú, que está conformado por 26 regiones políticas y nos habíamos quedado en la región política número 17. Así es que vamos a ubicarnos. Tenemos ahí la Libertad, Ancas, que también lo hemos estudiado, Moquegua, Cagna y luego Ucayal y Loreto también hemos estudiado, el departamento de Amazonas, Cajamarca y nos habíamos quedado acá, en el departamento de San Martín. Justo estábamos conversando sobre la comida típica de San Martín y gran parte de la región amazónica, como es el cuane, el cuane de gallina o de pollo con su masa hecha de plátano. ¿Cómo se llama esa masa hecha de plátano? ¿El tacacho? ¿Cómo se llama? ¿Tacacho? ¿Tacacho, profesor? El tacacho, ¿no? El tacacho, que también a veces, así es, Núñez, el tacacho, y a veces también, y también va acompañado de una carne de cerdo que se llama cecina, ¿no? Muy bien. Y ahora ya nos hemos ubicado acá en el departamento de Guano. Tacacho con cecina, ¿no? Y estamos acá en el departamento de Guánico. Observen las imágenes. Guánico. Profesor, ¿quién creó esas? Y nos hace recordar también al animal. ¿Hagan como una imagen de manos cruzadas? No sé. Te escucho, Selene. ¿Quién creó ahí donde dice el templo de las manos cruzadas, esa cosa? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Acá, Selene, mira, vamos a observarlo. Tenemos, como tú dices, las manos cruzadas, también llamado las manos cruzadas de Cotos. Mire, esta fue una obra creada por antiguos peruanos. Antes que el peruano llegue a formar civilizaciones, como la más antigua Caral, los primeros habitantes del Perú, desarrollaron creencias religiosas. Y al parecer, y al parecer, esta escultura hecha de barro, estas manos cruzadas, era pues, era pues, tomadas como culto por los antiguos peruanos. Es decir, eran adorados por los antiguos peruanos. Seguramente para que le vaya bien en lo que es la agricultura, la ganadería, para que haya lluvia. Así es que se han encontrado. Te escucho, adelante. ¿Y qué significaba? Significa, significa la creencia, significa en la creencia de un dios. Ahora, las manos cruzadas pueden significar poder, autoridad de este ser. Que es posible que de repente haya sido complementado con algo más en la parte superior. ¿Sí? Pero las manos cruzadas muchas veces significan poder y autoridad. Ahora, fue una creencia que tuvieron los antiguos peruanos, como le decía, en ese tiempo era importante la agricultura. Entonces, estas manos cruzadas nos protegían, estas manos cruzadas nos protegían, pues, de los eventos, los eventos de fenómenos geográficos. Y también, seguramente, le pedían que abunde la lluvia, porque eso es, pues, lo que ellos le interesaban para la agricultura. Y tenemos también la ciudad inca de Guanuopampa. Los incas llegaron a formar muchas ciudades. Miren esta construcción hecha por los incas. Enormes rocas encajadas sin utilizar cemento, ni tampoco, ni tampoco, digamos, láminas metálicas para que unan uno sobre otro. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la ciudad inca de Guanuopampa. Vamos a activar los micrófonos. Por ahí se ha filtrado algún audio. Tengan mucho cuidado. Muy bien. Y tenemos acá, y tenemos acá, miren, esta formación de una cordillera. Que da la apariencia, miren, de una mujer. Miren, tienen el perfil del cuerpo de una mujer echada. Es por eso que a esta cordillera se le llama la bella, así es, la cordillera de la bella durmiente. La bella durmiente, profesor. Esto está en Guánuco, ¿eh? Guánuco. Así es, la bella durmiente. La bella durmiente. Y tenemos también, miren, la cueva de las lechuzas. La cueva de las lechuzas, una enorme cueva donde se pueden apreciar estalactitas. Miren, si esto fuera el techo de la cueva, lo que cuelga de la cueva se llama estalactitas. Sí, hay lechuzas. Y lo que sobresale del suelo es taranguitas. Y a veces también hay columnas también. Profesor, ¿eso está en Tingo María? No, y acá vemos. Así es, en Tingo María, Guánuco. Miren cómo está colgando el techo de la cueva. Lo que cuelga se llama estalactitas. Y lo que sobresale del suelo se llama estalagmitas. Y estas cuevas, recuerda que fueron habitados por los antiguos peruanos. Sus casas de los antiguos peruanos fueron las cuevas. Esto está en Tingo María, ¿no? Tingo María, la cueva de las lechuzas. Muy bien, queridos estudiantes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? A ver, a ver, pídame su apellido. Profesor, ¿por qué se formaron esas, como, eso que está, como, goteando, algo así? Ya, eso que está, como, goteando, se llaman estalactitas. Esto, recuerda que se llaman estalactitas. Ya, muy bien. Ahora te explico por qué. Paira Samanta, escucho. Adelante. ¿Algún aporte? Ninguno. Profesor Guayra. Guzmán Copa tiene una pregunta. Profesor Guayra. Adelante, Guzmán, y luego Guayra. Primero Guzmán Copa, adelante. Muy bien. Adelante, Guayra. Profesor, ¿hay un peligro en subir esa montaña? ¿Hay un peligro? Bueno, digamos que está a gran altitud. En algunos casos hay nevados, pero no hay, digamos, mayores peligros, porque la altitud es una altitud promedio para aquellos que saben escalar. Por ejemplo, te cuento que hay montañas más elevadas. Por ejemplo, el Huascarán, que está cubierto de nieve, de hielo, ¿no? O el más elevado del mundo, que es el Éveres, a 8,848 metros sobre el nivel del mar. Pero en este caso, la Bella Durmiente, no hay peligro. En todo caso, la Bella Durmiente está esperando que suba un varón como Adrián, ahí para que se despierte. Muy bien. A ver, te escucho ahora sí. A ver, Guzmán tiene una pregunta. Me dice, sobre el uso de las manos cruzadas, ¿fue hecho antes o después de la esclavitud? Ah, muy buena pregunta, Guzmán Copa. Guzmán Copa, las manos cruzadas han sido elaboradas aproximadamente algo de 4,000 años antes de Cristo. 4,000 años antes de Cristo aproximadamente. En cambio, el Virreinato, estamos hablando, pues, del Virreinato, estamos hablando 1,542 años después de Cristo. Entonces, en este tiempo, cuando hicieron las manos cruzadas, el hombre peruano era un hombre primitivo. Ahora sí, Catoche, es peligroso que se pueda caer. Profesor, 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 en las manos cruzadas. A ver, te escucho de la Cruz Cervantes, de la Cruz Cervantes, te escucho adelante. Profesor, en el templo de las manos cruzadas, las manos... En la Cruz Cervantes. ¿Hola? Profesor. En el templo de las manos cruzadas... En el templo de las manos cruzadas, Mireia. Las manos que están ahí, ¿de qué material están hechos? Muy bien, muy buena pregunta, Mireia. El material que están hechos, estas manos cruzadas, es de barro. Es una escultura de barro. ¿Sí? Porque puede ser deteriorada por algún visitante, o también por lo que es, pues, el viento, lo que es la humedad. Entonces, se cuida mucho esta manifestación artística y religiosa de los antiguos peruanos. Muy bien. Profesor, una pregunta. Adelante, Gabriela. Antes, encima, nomás se le tenía que poner la piedra, o solo se le... con algo lo armaban las casas, o sea, las ciudades. Muy bien. En el caso de los antiguos peruanos, construían piedra sobre piedra, y muchas veces lo tarrajeaban con barro. En el caso de los incas, miren acá en la parte superior, Huánuco, Pampa, no lo tarrajeaban. Ellos trabajaban con la piedra de tal manera que lo volvían lisa y plana. Profesor, profesor, pero ¿cómo podían formar esas piedras de diferentes tamaños y formas? Profesor. A ver, vamos a ordenarnos en la participación. Levante la mano del Zoom para que pueda darle paso, caso contrario, no voy a darle su espacio. Ahora, en cuanto a... ellos, los incas, llegaron a desarrollar una técnica en cuanto a la construcción de ciudades, y en ella utilizaron la piedra. Una piedra de granito que es fácil de pulirlo, fácil de darle forma en base a los golpes. Entonces, tuvieron muchas herramientas los incas que les permitió, le permitió, pues, darle forma a unas tremendas rocas, que inclusive en el Cusco se han encontrado rocas que pesan una tonelada. Es decir, es decir, mil kilos. Miren cómo los incas utilizaban, pues, en la mano cruzada las rocas, y luego ya en el imperio de los incas lo fueron perfeccionados. Recuerda que tenemos una civilización que destacó en darle forma a las rocas, que inclusive de las rocas hizo sus dioses. Estamos hablando de Chavín. Cómo una tremenda roca va a tener la forma de un cuchillo, el ansomo analítico. O cómo una roca va a tener la forma de una cabeza, las cabezas clavas. Entonces, los antepasados, nuestros antepasados, desarrollaron una técnica muy avanzada sobre el trabajo de las rocas. Escuchamos a Oret, Oret, te escucho, adelante. Profesor, ¿cómo se llama la imagen que está ahí? Aira Saman. Profesor. ¿Cómo se llama? La imagen que te doneriza cuadrando acá abajo. Adelante, Yalu. Profesor, profesor. Ah, esta escultura se llama las manos cruzadas de cotos. Manos cruzadas de cotos. No, profesor, la otra. Un estado, profesor, la otra. En un templo. Profesor, la otra. La otra, la otra, profesor. A ver, a ver, a ver. Esa profesor, la que está rayando esa. A ver, puedes utilizar, puedes utilizar. Profesor. A ver, esta. Un ratito. A ver, ¿a cuál te refieres? ¿Puedes utilizar también la herramienta del Zoom? ¿Te refieres a esta imagen? Esa, profesor, la que rayé es esa. Muy bien. Esa, esa es, esa es la cordillera llamada la Bella Durmiente, que ha sido hecha caprichosamente, ¿no? Ha sido hecha caprichosamente para, para, bueno, caprichosamente digo porque es una formación geológica, es una formación geológica que la lluvia, el viento, sí, y también, pues, los terremotos, los terremotos han hecho de esa forma, ¿no? Muy bien, continuamos entonces, continuamos. Profesor. Si tienen alguna pregunta que hacer, adelante. Muy bien, si tienen alguna pregunta que hacer, les voy a dar su espacio más adelante, ¿ya? Muy bien, continuamos entonces. Y tenemos entonces 18 guanitos, ¿no? Esta es una cueva, recuerden que en una cueva se producen formaciones como estalactitas, que son formaciones que se cuelgan del techo. Su compañera preguntaba, ¿y cómo se han formado? Se forman por la erosión de la lluvia. Se trata de cerros, de calcita, que son fácilmente, fácilmente mezclados con agua. Entonces, debido a la lluvia, es como si estuvieran chorreando parte de las rocas. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Y ahora, pasamos al Departamento Región Política de Pasco. Queridos estudiantes, si tienen alguna pregunta que hacer, vayan anotando, que le voy a dar su espacio, le voy a ir explicando y luego vienen las preguntas. Muy bien, queridos estudiantes, observen en Pasco, cuya capital es Cerro de Pasco, miren, tenemos un bosque de piedras o bosque de rocas. Miren, esta roca, observen, parece una llama que estuviera comiendo su bicho, su pasto natural. No ha sido hecha por humanos, sino es parte de las formaciones rocosas debido a la erosión, del viento, la lluvia, el calor y el frío. Miren la forma caprichosa, parece una llama que estuviera pastando. Luego, en Pasco también hay, también hay pueblos que están conformados por peruanos de origen, de origen austriaco, alemán, y que hasta ahora conservan sus costumbres en cuanto a la vestimenta, la música, sus tradiciones. Este pueblo se llama Posuso. Entonces, cuando vayas a Pasco, vas a encontrar peruanos, metro ochenta, blanquinosos, ojos azules y que hablan como charapa. Ese pueblo se llama Posuso, ya que el Perú, el Perú promovió que los extranjeros viniesen a ocupar nuestro territorio. Y ellos se quedaron en la región amazónica, en la parte selva de Pasco. Y lamentablemente, también Pasco sufre un gran problema. Si bien es cierto, Pasco es un departamento minero, su gran problema de Pasco es la contaminación por las minas. Tanto así que hay ciudades fantasmas en Pasco. Es decir, han tenido que retirarse por la mucha contaminación que existe. ¿Sí? Contamina el aire, contamina el agua, contamina el suelo, contamina a los humanos. Y hay muchos compatriotas, niños, jóvenes y adultos que sufren problemas respiratorios, problemas sanguíneos y problemas también nerviosos debido a la gran contaminación de la explotación de las minas de Pasco. Muy bien, queridos estudiantes. A ver, voy a darle un minuto para que pregunten, sobre todo aquellos que no han participado, sobre todo aquellos que no han participado. Adelante. Alguna pregunta de aquellos que no han participado. Te escucho, García, García, García. García, a ver. García, a ver, queridos estudiantes. A ver, solamente participa aquellos que están mencionando su apellido, y aquellos que le falta participar. Tiene que levantar la mano del Zoom también para darle paso. Entonces, adelante, García. Luego puede participar Cárdenas. Luego Riojas y así sucesivamente. Muy bien. Adelante, García. Te escucho. Profesor, ¿cómo se formó esa erupción en la tercera imagen? Parece un cráter gigante. Muy bien, García. Ahora te explico. Ahora te explico. Muy bien. Otra pregunta. Adelante, Riojas. Profesor, ya he preguntado en la tercera imagen de por qué había un hueco en el suelo. Muy bien, muy bien. Riojas. Ya está. Muy bien. Ahora le explico. Entonces. ¿Esa figura de la piedra es el camello? Núñez, solamente aquellos que faltan participar, por favor. A ver. Profesor, ¿por qué tiene esa forma? A ver, Cárdenas, ¿no? Muy bien, Cárdenas. Profesor, ¿por qué tiene esa forma? Muy bien. Entonces. Miren, el suelo, el suelo de Pasco, era un suelo nivelado, pero cuando encontraron minerales en Pasco, comenzaron a hacer, pues, tremendos hoyos. Estos hoyos, llamados también socavones, es para buscar minerales. Estos son minas. Ahora, este proceso de búsqueda de minerales hace que extraigan, pues, también tierra y lo dejen a los costados. Estas tierras tienen otros minerales que afectan el aire, afectan el agua, porque también utilizan bastante agua para extraer los minerales y afecta a los humanos. Entonces, lo que ven ustedes son tremendos socavones, son minas que están, pues, en este lugar donde han extraído ya los minerales y son ya socavones que lo han dejado abandonado en algunos casos. ¿No? ¿No? Muy bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta a aquellos que les falta participar? Profesor. ¿Qué tienes? A ver, adelante. La gente ya no debería vivir ahí porque, como hay minerales que son tóxicos, más se van a perjudicar su salud. Así es, de la Cruz Flores. Es por eso que muchos pueblos se han retirado del lugar y hay otros que se han quedado porque, lamentablemente, no encuentran, no encuentran, pues, zonas donde vivir. A Ponte, adelante. ¿Cuál es tu pregunta, Ponte? De Nilsson. Por favor, traten de dar, traten de dar también cabida a los demás. Adelante, de Nilsson. Adelante. Nuevamente, de Nilsson, por favor. Profesor. Sí, te escucho, a Ponte. Te escucho, entrecortado, de Nilsson. No puedo entenderte nuevamente, por favor. Su internet está medio mal, ya, Ponte. Te escucho, a Ponte. Escríbelo por el chat, por favor. Muy bien. Profesor. A ver, solamente aquellos que le faltan intervenir, por favor. Solamente aquellos que le faltan intervenir. Muy bien, alguna pregunta. A ver, de los que faltan intervenir. Guaranga, te escucho, Guaranga. Guaranga, adelante. Sofía. Sofía. Profesor. Muy bien. Continuamos, entonces. Ahora, su compañero, su compañero a Ponte, su compañero a Ponte pregunta. Miren, observen acá esta roca. Como le decía, esta roca y otras se han formado debido a la erosión. ¿Qué es la erosión? La erosión es una fuerza que va transformando el relieve. Por la lluvia, por el viento, la lluvia, el viento, el calor, el frío, inclusive las mismas piedras o los mismos animales van transformando el relieve. Y esta forma caprichosa de una llama pastando es producto de la erosión, producto del viento. ¿Sí? Producto de la lluvia. No es que el humano lo haya esculpido de esta forma. ¿Sí? Muy bien. Por favor, solamente participan aquellos que fallan. ¿Ya? Muy bien. Vamos, entonces. Continuamos. Y le decía, le decía que ustedes cuando van a llegar a secundaria, seguramente uno de las posibles, de los posibles lugares que van a ir va a ser la selva central. Y muchas veces las promociones suelen llegar a este lugar, a este pueblo llamado Posuso, que es un pueblo, como le decía, habitado por descendientes del país de Austria, de Alemania. Y que hasta ahora conservan su música, su vestimenta y también su idioma, el castellano. Así es que vas a encontrar en la región amazónica peruanos vestidos de alemanes o austriacos con dejo charapa. Ah, ese es el pueblo de Posuso. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar, entonces. Vamos a continuar. Y tenemos Junín. Junín. Junín, cuya capital es Huancayo. Obsérvenlo. Miren, tenemos una de las famosas lagunas, la Laguna de Paca, ubicado a 3,900 metros sobre el nivel del mar. Esto está ubicado en Jauja. En Jauja también existe un criadero de truchas. La trucha no es peruana. La trucha ha sido traída de Canadá. Y este pez se ha adaptado a nuestros ríos. Solamente hay trucha en los ríos, no hay trucha en el mar. Y es canadiense. Igual que los austriacos y los alemanes llegaron al Perú y fundaron la ciudad de Posuso, también las truchas llegaron de Canadá. Y también encontramos en Junín cataratas. Cataratas, que son grandes caídas de agua de los ríos. Y también tenemos, pues, la Cueva de Huagapo, que es la cueva más profunda del Perú. Miren, tiene 2,747 metros. Es decir, cerca a 3 kilómetros. Algo así como la entrada de San Gavien, o mejor dicho, la entrada de José Carlos Mariategui, hasta la última cuadra. De José Carlos Mariategui, estamos hablando de Lomas, del Grifo Chinito, el Grifo Limatambo, hasta ahí. Imagínate. O sea, ¿qué es la más profunda? La Cueva de Huagapo. Acá se han encontrado mastodontes. ¿Qué es un mastodonte? Un mastodonte parecido al mamú. Parecido al mamú. ¿Sí? Entonces, esta es la Cueva de Huagapo, que inclusive tiene un río subterráneo. Tiene un río subterráneo. Así es que el hombre vivió en estas cuevas, protegido de los animales. En ese tiempo, recuerda que los animales más peligrosos para el hombre era, pues, el tigre diente de sable. ¿No? Y seguramente ellos cazaron un mastodonte porque se han encontrado también esqueleto de mastodonte. Olo-mastodonte era también, pudo ser su casa de mastodontes. Igual como también los osos vivían también en algunas cuevas. ¿No? Muy bien. ¿Alguna pregunta de aquellos que faltan intervenir? ¿Alguna pregunta? No. Profesor Córdoba. Ninguna. Profesor Córdoba. Adelante. A ver. Córdoba. Te escucho, Córdoba. Adelante, Córdoba. ¿Qué se llama la Cueva de Huagapo? Te escucho. Muy bien. ¿Por qué se llama la Cueva de Huagapo? Mira. Ahora te explico, Córdoba. Apo. Apo. Antiguamente a los cerros se llamaban Apo. Apo. Entonces los cerros eran dioses para los incas y para nuestros antepasados. Y Gua significa, significa lágrimas. Lágrimas del Dios o lágrimas del poderoso. Porque también, si observas en el techo, miren. En el techo también tiene estalactitas. Como si fueran grandes chorros suspendidos de piedra. Las estalactitas. Entonces, por eso que se llama Huagapo. ¿No? Lágrimas del Dios o del poderoso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Continuamos. ¿Alguna otra manchada? Galindo. Galindo pregunta. Galindo. A ver un ratito. Galindo. Galindo pregunta. Profesor. ¿Esa agua de la cueva se puede tomar? Sí. Es agua mineral. Recuerda que fue utilizado por los antiguos peruanos. Profesor. En esta cueva se sentían muy protegidos. Aparte de ser amplio. Aparte de ser amplio. Aparte de ser amplio. Tenía agua ya asegurada. Y ustedes saben que el agua. Era el elemento fundamental en ese tiempo. Sí. Los antiguos peruanos ya conocían el fuego. Y es posible que lo hayan tomado de hervida. Es posible. Profesor. Si ellos tenían ya. Ya habían descubierto la cerámica. Si ya habían descubierto la cerámica. Es posible que lo hayan tomado de hervida. Te escucho, Vázquez Ábalos. De acuerdo a Pasco. En cómo lo hicieron de la minería. Adelante. El Estado es el que siempre dice. Si pueden o no hacer la minería. Así que. O sea. El Estado yo creo que deberían darle un terreno o algo parecido. Para que vivan los habitantes que vivían cerca de. De ahí donde lo han hecho una mina. Porque los está perjudicando. Muy buena opinión, Vázquez. Muy buena opinión. A los habitantes de Pasco. Lo deberían trasladar a zonas. A zonas no contaminadas. Lamentablemente. Hay un gran descuido, Vázquez. Hay un gran descuido. Un gran abandono a las poblaciones andinas. Y hay muchos de tu edad, Vázquez. Que van al colegio y se duermen. ¿Sabes por qué? Porque su sangre está contaminada de plomo. Hay muchas personas que no pueden caminar. Debido al mercurio. Entonces. Hay muchas personas que sufren de picazón en la piel. ¿Sí? Tienen problemas respiratorios. Lamentablemente, queridos estudiantes. Pasco ha sido llamada la ciudad más contaminada. Tanto así que ahora se le ha cambiado de nombre. Ahora le dicen la ciudad de Asco. ¿No? Debido a la mucha contaminación. Muy bien. Entonces, queridos estudiantes. Ábalos. Vázquez Ábalos. Tu opinión tiene mucha importancia. Porque hay que preocuparnos por los habitantes. Hay que trasladarlos a otros lugares. Y estas minas, lamentablemente, son explotadas por empresas extranjeras. Que lo único que quieren es llevarse los minerales. Y no se preocupan por el desarrollo de los habitantes. Es muy triste la situación de Cerro de Paz. Muy bien, Camila. Interesante tu participación. Vamos a borrar. Estamos en... Profesor. ¿Se salió el profesor? Profesor, se puede compartir pantalla. Esperen, esperen. Porque el profesor ahorita va a venir. Esperen. Si os piden, no sé. Ahorita va a venir. Esperenlo, profesor. Ahorita va a venir el profesor. Profesor. ¿Está ahí? Ahí está. Ahí está. No, no puede escuchar el profesor. Ya salí. Pero acá hay internet. Profesor. No sin audio. Porque tal vez se salió por un ratito. No, 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 no. Ya viene el profesor. Ya, silencio. Muy bien. Le decía entonces, le decía entonces que todos los alumnos deben participar al menos una vez. Por lo tanto, hay que dejar que los demás lo hagan. Sí, continuamos entonces, continuamos. Ya hemos visto Junín. Ahora en Junín también hay una costumbre. La costumbre que cuando hacen el matrimonio, el matrimonio de los habitantes de Junín, sobre todo en Huancayo, es a lo grande. Tanto así que cuando es el matrimonio, los familiares le regalan cosas enormes, de mucho valor. A veces le regalan una casa, le regalan auto, le regalan refrigeradora. Y a veces le regalan hasta dinero y se lo cuelgan en las vestimentas, tanto del novio como la novia. Sí, entonces es una costumbre, es una costumbre de que los huancainos tengan, pues, unos matrimonios muy, muy, pues, muy agasajados. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora Mario es el peor. Mario es el peor. Otra vez se salió. Seguro será su internet. Ya volverá. Otra vez se comentó, profesoria. Ya está aquí. Sí, te olvides internet. Espérense un rato, no se aloques. Seguro. Seguro. No se aloques. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Continuamos al siguiente departamento. Al siguiente departamento o región política. Y estamos acá en Huancavelica, considerado, considerado uno de los departamentos más pobres del Perú. Es uno de los departamentos más pobres del Perú. Tenemos el complejo arqueológico de Inca Huasi. Recuerden que Inca Huasi era la casa del Inca. El Inca no solamente vivía en el Cusco. El Inca se podía trasladar a cualquier parte del territorio peruano y siempre tenía una posada llamada Tambo. Y miren acá en la parte inferior, nosotros que estamos estudiando la historia virreinal, tenemos una mina, la mina Santa Bárbara, llamada la mina de la muerte. Porque aquel que entraba a trabajar a esta mina ya no salía vivo. A ver, un ratito, por favor, un ratito. Solamente aquellos que faltan intervenir. A ver, la pregunta. Profesor, ¿por qué se llamaba la mina de la muerte? Muy bien, Atoche. Te voy a responder. Mina de la muerte, como le decía, esta mina fue trabajada en el tiempo de la época virreinal. A ver, voy a ver. Pero los demás sí pueden ver. Así que de repente tienes problemas con tu computadora, puedes nuevamente salir y volver a ingresar. Muy bien, entonces le decía que esta mina de Santa Bárbara fue descubierta en el tiempo del virreinato. Acá trabajaban los mitallos, obligados los indígenas a trabajar para los españoles. Y cuando ingresaban a trabajar, pues, trabajaban 14 horas, 18 horas, sin comida, sin bebida. Así es que comenzaban a fallecer por cantidades. Es por eso que es conocida como mina de la muerte. Algunos decían que aquel que ingresaba a esta mina ya no salía vivo. No porque hayan fantasmas, no, sino por el trabajo que realizaban y por la poca atención que le daban los españoles a los indígenas. También tenemos, también tenemos, tenemos el Tren Macho. ¿Por qué se llama el Tren Macho? Este tren que une Huancayo con Huancabelica, este tren que une Huancayo con Huancabelica, se le dice en Macho, porque dice que sale, sale cuando quiere y lleva sobre el tren, ¿no? Sale cuando quiere y llega cuando puede. Es que se puede averiar en el camino, ¿no? Entonces, no sabes exactamente cuándo vas a llegar a tu destino. Muy bien. Continuamos entonces el Tren Macho. Muy bien. Debería haber un tren eléctrico. ¿Qué le parece si debería haber un tren eléctrico que una tanto la costa, la región andina y la región amazónica, no? De esa manera sería más seguro el viaje y también más rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, trasladarte de Lima a Huancayo dura ocho horas. Y si te vas a la región amazónica, dura doce horas. Imagínate, ¿no? Entonces, queridos estudiantes, tal vez más adelante haya, pues, un tren eléctrico que una, que una, que una las regiones, las regiones políticas y las regiones. A ver, Peña, adelante Peña, te escucho. Peña. Ángelo, te escucho. Peña, te escucho, adelante. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu aporte? Ah, muy bien. ¿Hace cuánto tiempo que no vas, Peña? ¿Qué? Profesor, yo también fui a Huancayo. A ver, primero Peña, por favor, primero Peña. Peña, te escucho. ¿Cuál es tu aporte? Es que te pedían poner un tren eléctrico. Claro. ¿Y por qué crees que no lo ponen, Peña? ¿Por qué crees que no lo ponen? ¿Por qué crees que no hay un proyecto todavía? ¿Por qué es TELA? Los que trabajan ahí se pueden quedar sin trabajo. ¿Por qué es TELA, Peña? Peña, por favor, solamente Peña. A ver, ¿tu opinión, Peña? Muy bien. Muy bien. Entonces, les decía, pues, más adelante hay que ver cuáles son las soltades que presenta poner un tren eléctrico, ¿no? Vamos entonces a continuar. A ver, adelante, Rojas, Gael. ¿Por qué le llamaban el tren macho? Ah, el tren macho se llama así porque dice que sale cuando quiere y llega cuando puede. ¿A qué se debe esto, Gael? A que muchas veces se avería, entre comillas, se malogra. Entonces, por el camino queda ahí, ¿no? Ahora, por eso que le llaman el tren macho. Pero este tren, este tren une, pues, Huancayo y Huancabelica. Y eso permite el comercio, permite también el turismo. Y ese tren se debe repetir en todo el territorio. Si no podemos poner un tren eléctrico, por lo menos que nuestro territorio sea atravesado con trenes, igual como en Estados Unidos. Porque la comunicación y el comercio y llevar también los productos que se extraen de las regiones es sumamente importante para la economía. Eso nos falta en el Perú. Mayores, mayores caminos, carreteras, vías de comunicación. Muy bien, continuamos entonces, continuamos, continuamos. Y vamos a Ayacucho. Ayacucho. Ayacucho significa tierra de muertos. Ayacucho significa tierra de muertos. ¿Y por qué tierra de muertos? Porque había mucho terrorismo y muchas muertes. El Inca Huiracocha, el pueblo de... A ver, Ayacucho significa tierra de muertos porque se dice que cuando llegó el Inca Huiracocha, este pueblo no quiso someterse. Y el Inca era muy cruel con aquellos pueblos que no aceptaban su dominio. Así es que arrasó con todo el pueblo y los mató. Es por eso que se llama tierra de muertos. Ahora, lo que dice su compañera, Oré, que más adelante surgió el terrorismo acá y hubo muchas muertes, es cierto. Pero ya se llamaba Ayacucho. Lamentablemente en Ayacucho surgió pues el terrorismo con Sendero Luminoso. Y surgió en 1980. En los postes aparecieron perros muertos colgados, ahorcados. Entonces, fue muy triste el surgimiento del terrorismo. Muchos ayacuchanos tuvieron que huir de Ayacucho y venir a la capital. Y llegaron a establecerse en asentamientos humanos. Prefirieron dejar todo, prefirieron dejar sus animales, sus chakras, para que, para que, para que vinieran a la capital. Solamente preguntan o intervienen aquellos que faltan. ¿Por qué los terroristas mataban a los terroristas? Solamente aquellos que faltan, nada más. ¿Por qué los terroristas mataban a los terroristas? Solamente aquellos que faltan. Profesor, ¿por qué los terroristas mataban a las personas? A ver, queridos estudiantes. La idea de la clase es explicarle, pero también a la vez que todos participen. Así que, por favor, permitan que los demás también pregunten. Solamente voy a aceptar aquellos que faltan participar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar entonces. A ver, tenemos la pregunta, a ver, Adrián, Quispe, te escucho, adelante. A ver, te escucho, Aponte. Por eso, por qué no me he perdido. Adelante, Aponte. ¿Por qué no me he perdido? No, no. Ah, muy bien, muy bien. Ya te entendí tu pregunta. A ver, a ver. ¿Por qué los terroristas, por qué los terroristas mataron a los perros y lo colgaron en los postes? Porque era una señal, era una señal de, pues, su violencia que iba a comenzar en el Perú, que duró aproximadamente 20 años, 20 años de violencia. Y los perros, para ellos, eran las autoridades corruptas y que iban a quedar así, asesinados por los terroristas. Muy bien, queridos estudiantes, en Cusco, disculpen, Ayacucho, también tenemos las Pampas Galeras, que es un lugar donde se protege a los animales típicos del Perú, como las vicuñas, que son muy cotizadas por su fibra. Y también tenemos los baños del Inca, de Inti Guatana. Y recuerden que en Ayacucho también se dio la última batalla de la independencia del Perú contra los españoles. Nos estamos refiriendo a la batalla de Ayacucho en la Pampa de la Quil. Muy bien, continuamos entonces, continuamos. ¿Alguna pregunta a aquellos que le faltan intervenir? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta a aquellos que le faltan intervenir? Ninguna. Profesor, yo Quispe. Y ahora, tenemos, adelante Quispe. Misa, profesora, ¿qué se debe de plantas inglesias en Ayacucho? Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, también a Ayacucho se le llama la Roma peruana. Voy a retroceder. Ayacucho tiene muchas iglesias y es visitada en Semana Santa por muchos turistas nacionales y extranjeros. Ahora, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Ayacucho fue una de las ciudades principales en el tiempo del Virreinato. Y tú recuerda que en el Virreinato había mucha religiosidad. Entonces, construyeron muchas iglesias. Antiguamente, Ayacucho se llamaba Guamanga. Así era conocido por los españoles. Y bueno, en el Virreinato se vivía mucha religiosidad. Así es que la construcción de muchas iglesias se debe al pasado de Ayacucho, a la época virreinal. A la época virreinal. Muy bien, queridos estudiantes. Muy buena pregunta, Adrián. Continuamos. ¿Alguna otra pregunta? Aquellos que les faltan intervenir. Profesor. Centeno, Foxe, Arguelle. Profesor. ¿A qué se llama la pompa de la quinoa? Profesor. 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 A ver, por favor. Adelante. ¿Qué se llama la pompa de la quinoa? Rivera. Profesor, se enteró que ahora... Primera. Primera. Adelante. Muy bien. La participación de los que les faltan intervenir. Por favor, continuamos. Y tenemos el departamento o región política número 23. Miren esta piedra, la piedra de Saigüite. Es interesante cómo los incas llegaron a construir maquetas. Según algunos, es una maqueta construida de piedra. Tiene dos metros de alto, aproximadamente tiene un largo de seis metros. Seis metros, miren, en el cual se han encontrado construcciones, también animales y personas. Se dice que era una maqueta de lo que los incas utilizaban para construir ciudades. En la parte inferior tenemos los baños termales de Coño. Si hay baños termales en un lugar, se supone que existe, pues, una actividad volcánica. Es por eso que un río subterráneo que se encuentra con un conducto volcánico, el agua se calienta y forman estas aguas termales. Y también tenemos, miren, este resto arqueológico de Sondor, construido por la civilización Chanka. Este pueblo Chanka que se enfrentó a los incas, ¿sí? Hay una guerra entre los chancas y los incas. Y tenemos también, miren, esta costumbre virreinal que se llama Yaguar fiesta. Yaguar significa sangre, sangre de fiesta, ¿no? Fiesta de sangre. En el cual vemos un cóndor, miren, el cóndor sobre el lomo del toro. Según los estudios, inclusive hay una novela sobre ello, ¿sí? El toro representaba a los españoles y el cóndor representaba a los andinos. Recuerden que en el tiempo virreinal había un maltrato a los indígenas. Entonces, se dice que en esta lucha del cóndor y el toro, el que vencía era el toro. Muy bien, queridos estudiantes, continuamos. ¿Alguna pregunta de aquellos que faltan intervenir? Profesor, profesor. A ver. Profesor, Núñez. Solamente aquellos que faltan intervenir. Núñez ya intervino. Núñez ya intervino. Profesor. A ver, Arguelles. Arguelles, Guamanquipe, intervino. A ver, cielo, te escucho, cielo, Guamanquipe, adelante. No pueden intervenir esas cosas en Jaguar Fiesta y llevarlos a las autoridades porque ellos están asesinándose entre ellos. Está mal. Se pueden extinguir en cualquier momento, casando, casando a los cóndores y a los toros. En esta costumbre va contra los derechos de los animales. Es cierto, es cierto. En los últimos años, en los últimos años, han salido pues leyes que protegen los animales. Y esta costumbre poco a poco ya se está eliminando también, ¿no? Claro, lógicamente hay una violencia contra los animales. Muy bien, muy buena observación, cielo. Muy bien. Por favor, solamente aquellos que faltan participar, ¿sí? Hay que darle también espacio. Falta, por ejemplo, Arguelles. Arguelles. Falta Centeno. Falta Chocse. Falta Quintana. Falta Guillén. Falta Ludeña. Por favor, también hay que darle su espacio a ellos. Muy bien. Rivera también falta. Muy bien. Continuamos entonces. Continuamos. Estoy esperando la participación de ellos. Muy bien. Y tenemos 24, departamento número 24, Cusco. Hasta ahora, queridos estudiantes, los pobladores de Cusco, del pueblo de Quezhuachaca, viendo los puentes colgantes sobre el río Apurima. Cada dos años, cada dos años, vuelven a construir el puente y no se pierde la costumbre. Me recuerdo que en el fenómeno del niño, se cayó un puente acá en Lima. Y el ingeniero decía, no se cayó, se desplomó. Los puentes colgantes de los incas no se caen, perduran en el tiempo. Miren, y tenemos también la ciudad de Piquillacta, una ciudad de la civilización Huari. Sí, elaboraban tremendos caminos para que por ahí se trasladen los jefes, los militares y haya comercio también. En el Cusco hay una montaña que se llama la Montaña de los Siete Colores, que hace poco nomás se ha descubierto porque antiguamente estaba cubierto por hielo. Debido al sobrecalentamiento global, el hielo se ha apartado y ha dejado ver una montaña de siete colores. ¿Y por qué los colores? Por el material que tiene, o sea, los minerales que tiene esta montaña. Y bueno, también tenemos, tenemos también la Ciudadela de Machu Picchu, construida por Pachacútec y actualmente se le considera una de las maravillas del mundo antiguo. Muy bien. Solamente aquellos que faltan participar, por favor. A ver, ¿quién desea participar que hasta ahora no lo haya hecho? Muy bien, continuamos entonces, estoy esperando aquellos que faltan participar. Muy bien. Y la número 25. A ver, adelante de la Cruz Cervantes. Profesor, el Cerro de los Siete Colores. Todos aquellos que ya participaron pueden hacerlo al final. Profesor, el Cerro de los Siete Colores es, es, el Cerro de los Siete Colores es algo natural o los incas lo hicieron? Muy buena pregunta. El Cerro de los Siete Colores o la Montaña de los Siete Colores o la Montaña de Arcoiris, también se le llama así, es natural. Es parte de la naturaleza y se debe los colores porque tiene diferentes minerales. Antes, hace 50 años no lo conocían porque estaba cubierto de hielo, era un glaciar, pero debido a la contaminación y el sobrecalentamiento global, el hielo se ha derretido y nos ha dejado este atractivo turístico. Muy bien, queridos estudiantes, continuamos, continuamos. Estoy esperando el aporte, la pregunta de aquellos estudiantes que hasta ahora no lo hacen. A ver, muy bien. Y tenemos el Callao. En el Callao también podemos encontrar, por ejemplo, atractivos turísticos como la Fortaleza del Real Felipe, construido en el tiempo virreinal. Fue llamado Felipe en honor al Rey Felipe, que falleció en el año 1746. Y la fortaleza fue construida a partir del año 1747 a 1774. Duró 30 años su construcción, 30 años. Imagínense, cuando ustedes vayan al Callao también pueden visitar a este submarino, el submarino Actao, ¿sí? Donde te explican cómo es la estructura de este submarino. Este submarino no ha participado en la guerra con Chile, sino fue un submarino comprado en 1960 que ya está obsoleto y que sirve como museo. También en el Callao tenemos la isla más grande del Perú, llamado San Lorenzo. Al costado tenemos la isla El Frontón, que fue cárcel, cárcel de políticos. Imagínate, si un prisionero quería escaparse, muchas veces moría ahogado en el mar del Callao. Ahora se debe de activar tal vez esta cárcel, ¿no? Muy bien. Y tenemos también, bueno, serían los tres atractivos turísticos del Callao, ¿no? Y tenemos la número 23. Profesor, profesor, profesor Rivera. Adelante, Rivera, adelante. Profesor, ¿por qué el submarino tiene el número, el número 42 ahí? Tiene el número 42. Muy bien, ¿por qué tiene el número 42? Ya, ahora, los submarinos le ponen nombre muchas veces de la guerra o de personajes, pero también seguramente fue una compra. Es por ello, es por ello que está numerado, ¿no? Es por ello que está numerado, ¿sí? Ahora, es interesante ir al Callao, inclusive tiene un periscopio, te hacen ver el periscopio, las camas que hay dentro de un submarino, cómo es el barrio, los torpedos que tiene, ¿no? Los torpedos. Adelante, Guaranga. Guaranga, adelante. ¿Por qué se llama la casa de Borbón? No te escucho bien, adelante nuevamente. Profesor, creo que dijo por qué se llama la casa de Borbón. Ah, ¿por qué se llama la casa de Borbón? Casa de Borbón. Ahora, le explico. Esta fortaleza del Real Felipe tenía muchos torreones que le daban el nombre de los reyes. Ahora, Borbón, ¿por qué? Borbón, recuerda que es una dinastía de reyes, una dinastía de reyes que gobernó el Perú, ¿sí? Ahora, ¿por qué se construyó esta fortaleza? En ese tiempo, el peligro de los peruanos eran los corsarios y piratas. Había un pirata famoso llamado Francis Drey que quería saquear la ciudad de Lima. Para saquearlo tenía que bombardear la ciudad de Lima. Es por eso que también se construyó una muralla, la muralla de Lima, en el cual tenemos un parque que se llama el Parque de la Muralla. Muy bien, continuamos. Vamos a borrar. Profesor, ¿quién hizo eso? Y por último tenemos, Ludeña, te escucho. ¿Quién hizo eso, profesor? La fortaleza. La fortaleza fue mandado a construir por la corona española. La corona española. En el año, miren cuánto duró la construcción. Con 30 años duró la construcción, de 1747 a 1774. Solamente aquellos que faltan participar. Solamente aquellos que faltan participar. Profesor, quiero decir algo. Solamente aquellos que faltan participar. Continuamos. Y tenemos, por último, el cercado de Lima. Es decir, Lima Metropolitana. Y acá tenemos, en Lima Metropolitana, tenemos muchos atractivos turísticos, sobre todo en el centro de Lima. Porque recuerden que Lima fue la capital del Virreinato. Y hasta ahora hay construcciones en el cercado de Lima que vienen de la época virreinal. Tenemos, por ejemplo, a la iglesia de San Francisco, que debajo de la iglesia hay un cementerio llamado las Catacumbas. Tenemos también de la época republicana lo que es el Girón de la Unión. Tenemos también de la época republicana, tenemos, y la época virreinal, lo que le decía, el Parque de la Muralla. Y tenemos la Santa Inquisición, que es de la época virreinal. Entonces, Lima también tiene sus atractivos turísticos, virreinales y también republicanos. Muy bien, queridos estudiantes. Ahora sí. ¿Alguna pregunta? Aquellos que faltan intervenir. Ninguna, de esta manera, en momentos del Perú. Voy a invitar a aquellos que ya intervinieron a que se retiren para que se queden solamente aquellos que faltan participar. Profesor, ¿quién se retira? Adelante, te escucho. Profesor, ¿en quién? Ahora le digo. Profesor, profesor. Profesor, ¿quién es? Adelante, pega esa mano. Hay que participar. Profesor. Lamentablemente, esto sucede a veces por causas humanas o también...